Cuando no haya rosas ni sol en tu jardín Y en tus campos no crezca la hierba Cuando te preguntes algo y no encuentres la respuesta Cuando estés cansado de tanto caminar Aquí en el litoral te espera Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra Si quieres romper el recuerdo de un ayer Que llenó tu corazón de pena Si te vence la nostalgia Ven y quédate en mi tierra Al atardecer la podrás reconocer Dormida bajo las estrellas Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra La 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 hay La, 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 la... La, 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 la...